¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es daros las gracias porque estáis apoyando el canal una barbaridad. Ya somos más de 1.300 suscriptores, ahora vamos a por los 1.500, sé que lo podemos conseguir, al ritmo que vamos, lo conseguiremos. Entonces, por favor, si te gusta lo que hago, suscríbete, que me ayuda un montón, me motiva un montón. Y bueno, dicho esto, también quiero comentaros una cosita. O sea, tengo pensado hacer un vídeo de preguntas y de respuestas, así que lo que queráis preguntarme, tanto si he relacionado con el mundo militar, como del ejército, como de mi vida personal, lo que queráis, ponedmela aquí abajo en los comentarios o también podéis seguirme en mi Instagram. Y si me gusta la pregunta que habéis hecho, pues la escogeré, os pondré en el vídeo. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar ya con el vídeo. Hoy os traigo lo que creo que son los 5 mejores consejos que os harán la vida más fácil en el ejército y os harán ser mejores militares. Entonces, también quiero que me comentéis si habéis sido militar o sois militares, si estos consejos los veis válidos, si os han servido, si os han ayudado. Entonces, también me gustaría que me comentarais eso. Vale, estos consejos yo creo que sirven para todos los ejércitos del mundo, independientemente del país, del continente, porque yo creo que son inherentes al espíritu militar. Entonces, vamos ya con el primero. La energía. Ser energéticos. Mostrar ganas. No hacer las cosas con desgana, con vagancia. Con, no sé, con desapego. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, aunque estés cansado, intentes demostrar energía, que tienes ganas de hacer las cosas. Sobre todo, cuando te llama un mando. Aquí en España, es de muy mala cortesía militar ir andando cuando un mando os llama, os reclama. Entonces, nunca hagáis esto. Por lo que más queráis, siempre que os llame un mando, id corriendo. Y en todo lo que hagáis, demostrad que tenéis energía, que tenéis ganas. Repito, aunque estéis muy cansados, sacad ese puntito para demostrar que tenéis ganas. Esto, ya os digo, que os hará quedar muy bien delante de compañeros y mandos. Bien, segundo punto. Tener buen sentido del humor. Vais a pasar situaciones muy chungas, muy adversas. Entonces, es importante siempre mantener la moral alta y sobre todo el sentido del humor. Cuando vayáis muy cansados, siempre va a haber alguien que vaya más cansado que tú. Entonces, aunque tú vayas muy cansado, intenta soltar una broma, intenta hacer una broma, intenta reírte con los compañeros en los peores momentos. Porque, si no, te vas a desmoralizar. Y esto también, el ser el mítico que cuando la gente está cansada, cuando la gente está mal, cuando la gente está triste, levanta un poco la moral, os ayudará a quedar muy bien con los compañeros, a ser muy valorado por los compañeros. Porque, al fin y al cabo, los estás ayudando, les estás motivando, les estás levantando la moral o estás haciendo que piensen en otras cosas en vez de pensar en el dolor, en el hambre, en el frío. Y también quedaréis muy bien ante los mandos. Porque esta gente se valora mucho. La gente que tiene buen sentido del humor, que sabe reírse en los momentos difíciles, y sobre todo, que sabe hacer que otros se rían y otros piensen en otras cosas mejores. Es decir, no estén pensando ahí constantemente en el dolor. Entonces, aunque estéis muy cansados, aunque estéis muy jodidos, intentad siempre mantener el sentido del humor. E intentad hacer que los otros se rían con vosotros e intentad reír, reíros siempre. Una sonrisa, incluso en los momentos más chungos. Tercer punto, estar siempre en buen estado de revista. Este es un punto muy importante, puesto que el soldado tiene que estar siempre en perfecto estado de revista. Esto quiere decir que os cortéis bien el pelo, que os afeitéis bien, que andéis por el cuartel con un uniforme bonito cuando tengáis alguna guardia. También escojáis el uniforme más nuevo que tengáis. Lo mismo para los desfiles. También las botas limpias. Esto no es tan importante cuando estáis en el campo, pero aún así, en el campo también podéis tomaros un minuto para que todo luzca bien. Es decir, quizás las botas no pueden ir perfectas porque vais a estar hasta arriba de barro, pero poneros bien la camiseta por dentro, las mangas bien, si tenéis que remangarlas o si tenéis que... Yo qué sé. Yo creo que me entendéis por dónde voy. Entonces, este punto es muy importante y dice mucho de vosotros porque demuestra que os importa que os tomáis las cosas en serio y bueno, ver siempre a alguien guapo y bien arreglado es mejor que ver a una persona que se descuida. Cuarto punto, y este es uno de los más importantes, la voluntariedad y la iniciativa. Siempre, en toda vuestra carrera militar, desde que lleguéis hasta que os retiréis, tenéis que demostrar voluntariedad, que estáis dispuestos a todo y que siempre queréis hacer las cosas. Sobre todo en el momento en que seáis nuevos. Esto se va a demostrar mucho ahí en ese momento. Entonces, cuando pidan voluntarios, vuestra mano tiene que ser siempre la primera. Y cuando veáis a un mando o a un compañero más antiguo haciendo algo y vosotros no estáis haciendo nada, tenéis que ir ahí a echarles un cable, pero vamos, volando. O echarles un cable o a reemplazarlos directamente. Entonces, cuando seáis nuevos os van a tocar los trabajos más duros y más pesados. Esto es así, pero conforme va pasando el tiempo, bueno, se va relajando la cosa un poco y ya poco a poco no te van tocando tanto esos trabajos. Que si no hay nadie más tendrás que hacerlos. Sí, pero especialmente cuando eres nuevo y sobre todo demostrarle a los mandos que pueden contar contigo y que estás ahí para todo. Quinto y último punto. Y este es probablemente el más importante en cualquier ejército. El compañerismo. Pero no os penséis que el compañerismo es algo que se regala cuando os anotáis en el ejército. No. El compañerismo es algo que se gana día a día. Y sobre todo cuando sois nuevos necesitáis resaltar en los otros cuatro puntos para ganaros este último. Y con los compañeros, ya os digo, tenéis que ser fieles, muy leales a ellos porque van a estar ahí, en las malas y en las buenas. Entonces, van a ser vuestro apoyo fundamental el día a día. Y también, no los vendáis, no le vendáis la moto, no los engañéis, pero sobre todo, y lo que más, si tenéis que hacer vuestro trabajo, hacedlo. No os rajéis, no os escaqueéis. Porque, yo qué sé, por ejemplo, yo he tenido casos de compañeros que andaban siempre con bajas, con bajas raras y con bajas muy dudosas. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué implica eso? Que en el ejército, si tú no haces tu trabajo, tu compañero va a tener que hacerlo porque el trabajo no puede quedar sin hacerse. Entonces, vas a joder a un compañero porque a ti no te daba la gana de ir a unas maniobras, a un ejercicio, o hacer una guardia. O ir de misión, incluso. Y otra persona que igual necesitaba un permiso esa semana, no va a poder disfrutarlo. Entonces, no jodáis en este aspecto porque es muy importante. Tened mucho cuidado con esto. No andéis a cogeros bajas tontas porque eso también es una falta de compañerismo. Y bueno, dicho esto, yo creo que he tocado los cinco temas que yo, cinco puntos que yo creo que son más importantes a la hora de ser un buen militar, de ser un militar decente. Bueno, como os dije al principio del vídeo, también ponedme preguntas en los comentarios para el tema de preguntas y respuestas. También os dejaré mi Instagram para que me sigáis si me preguntéis cualquier cosa por ahí. Y nada, por último, daros las gracias otra vez por cómo estáis apoyando el canal. Brutal, no tengo más palabras. Y bueno, si os ha gustado el vídeo y queréis ver más vídeos como este, no os olvidéis de darle like. Y nos vemos en la próxima. Adiós.